¿Qué tal mi gente? Ridículo total del Rey Juan Carlos I y es que en exclusiva en Tardear han estado desvelando dónde estuvo después de haber asistido a ver a su nieta a jurar bandera por España en ese 18 cumpleaños. Vale, vamos a ver qué estaba comentando en el programa de Tardear de Ana Rosa en el cual pues parece ser, como sabéis por tema de copyright no puedo poner las imágenes completas, pero yo creo que así no va a haber problema y vamos a ver por qué digamos abochorna de algún modo avergüenza a la corona porque es que según han estado comentando y yo no lo sabía, yo creía que él seguía teniendo ingresos por parte de la corona y parece ser según comentan que no tienen ingresos y que es ridículo el hecho de ir a un sitio súper exclusivo, súper caro, a un club privado y súper exclusivo y claro la gente le preguntaría, según ponen en cuestión, le preguntarían de dónde sale ese dinero para ir a ese sitio tan exclusivo, tan caro y quién paga, ¿no? Vamos a contar que tras la fiesta de cumpleaños de la princesa Leonor, don Juan Carlos, ya saben ustedes, pues lo hemos contado, cogió un avión, bueno pues tenemos en exclusiva las fotos de dónde fue y lo que hizo el rey emérito pues una vez que se fue muy pronto de la fiesta de cumpleaños de su nieta. 31 de octubre, Leonor cumple 18 años, su abuelo el rey Juan Carlos abandona la celebración a las 10 y cuarto de la noche, tiene un vuelo hacia Londres, el objetivo de este desplazamiento, puro ocio. Con casi 86 años y a pesar de tener algunos problemas de movilidad, el rey emérito sigue exprimiendo su vida al máximo. La verdad sí que es curioso, tiene 82 años pero sigue exprimiendo la vida al máximo, quizá sea porque durante la vida de monarca quizá no ha hecho todo lo que quisiera, no lo sabemos, pero realmente, oye, verlo incluso con lo mal que está físicamente, verlo montado en una vela, con el movimiento que tiene eso, en fin, con los hachac y los dolores que tiene él, es curioso verlo, ¿eh? Y este viaje a Londres ha hecho que disfrute de una agradable velada en su restaurante favorito, el Oswald's Club. Juan Carlos llegó a las 8 y cuarto de la tarde, fue ayudado a salir del vehículo y también a recorrer los pocos metros que había hacia el establecimiento donde le esperaba un amigo y su pareja. Dos horas después, a las 10 y cuarto de la noche, la cena ya había terminado, es hora de irse. Con esta ya son dos las veces que don Juan Carlos ha dicho... Bueno, aquí estáis viendo más o menos las imágenes del rey Juan Carlos, pues, abandonando el lugar ese exclusivo en el cual se habría visto con uno de sus grandes amigos y con su pareja, ¿no? ...de los manjares de este exclusivo lugar, la primera vez lo hizo el pasado 17 de abril. Este restaurante no solo es el favorito del emérito, también es el lugar de reuniones y encuentros de presidentes y celebridades como Billon C. Celebridades como Billon C, o sea, ojito, o sea, políticos de alto standing, imaginaros, ¿no? No todo el mundo tiene acceso económico para ir a comer a este sitio, ¿no? Becan o el príncipe Guillermo, ojito, ¿eh? Totalmente restringido y se prohíbe fotografiarlo, ¿eh? Pero parece que salen contentos, según comentan en Tardea. ...vemos en la cara de ambos, podemos intuir que pasaron una noche muy agradable tras su reencuentro. A él le gusta mucho ir a... Bueno, y ahora desvelan lo que os estaba comentando, ¿vale? Ahora van a comentar aquí, pues, precisamente ese detalle sobre el rey Juan Carlos de que él no tiene, en teoría, ingresos y de dónde saca tanto dinero para poder... Sí, en un momento dado puede decir, pero claro, si se viniera a España, ¿cómo declararía los ingresos que está teniendo por dónde, ¿no? Sí, va muchísimo. Esto fue al día siguiente, o sea, cogió el avión, se marchó, durmió en Londres y al día siguiente se reunió a su club favorito. Club favorito donde... Pues, chicos, que disfrute, que tiene una edad ya para disfrutar. No, no, si es lo que está haciendo, no hace falta que se lo aconsejemos nosotros, ya lo hacen solo. Lo hacen sus nietos y de casa le viene al galo, o sea, que es que los nietos... Hombre, estas cosas se las ha disfrutado mucho, la verdad. Siempre. Son como un tomate. Son los clubes súper exclusivos de los de socios, ¿eh? No puede ir a otros sitios en estos momentos, ¿eh? Pero además cualquier... Él quiere... Mira, vuelve. Aquí viene, aquí viene un poquito la cuestión, ahora lo va a comentar y vamos a ver qué comenta porque ya os digo que es curioso, es curioso que yo sinceramente creía que seguía teniendo algún tipo de manutención por parte de la monarquía, pero parece ser que no. La semana viene para las regatas de San Xencho y cuando pregunto si quiere vivir aquí en España indefinidamente dicen, pero si es que cualquier gasto que haga en España se le va a escudriñar como... ¿Cómo explica? No tiene su residente fiscal donde la viene. Sí, pero no tiene ingresos, cualquier cena, cualquier cosa... No tiene ingresos, claro, yo suponía que sigue teniendo ingresos, ¿no? O sea, es el rey emérito. O sea, eso no se lo va a quitar nadie, ¿no? Se van a preguntar de dónde sale ese... Sí, yo creo que hasta Urdangarín sigue teniendo, creo, no estoy seguro, pero según el otro día, quiero recordar que incluso siguen teniendo ciertos ingresos, ¿no? No tiene ingresos. Tranquilamente. De que vive del aire. Bueno, claro, invitado por la Casa Real, la Casa Real Emiratí y todo. Sí, las... Cenar en este club, que es carísimo y sobre todo que tiene una bodega que es de las mejores de toda Europa. La teoría es que vive invitado. No, 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 es que el sitio es súper exclusivo, ya os digo que esto al final le va a traer problemas, ¿no? ...y ayudado por la familia de ahí. Oye, porque qué suerte, ¿eh? No, totalmente, qué suerte, ¿no? Que en teoría te inviten a todos lados, ¿no? Que los Emiratos de Abu Dhabi te estén invitando a vivir allí, que qué suerte, ¿no? Bueno, ahí lo deja caer a Ana Rosa, como diciendo, bueno, del aire no vive, ¿no? De algún modo le está llegando ingresos. ¿Cómo? Si en teoría no tiene ingresos de la Casa Real. No lo sabemos. Claro, nos imaginamos que en Abu Dhabi, pues quizás allí el dinero que le está entrando, sea por donde sea, de algún modo, o simplemente pues por caché y prestigio para Abu Dhabi, que el rey, un ex-rey de España, ¿no? Pues llamémoslo así. Vulgarmente, esté viviendo allí, pues quizás a Abu Dhabi le dé, quizás, ¿no? No lo sé. Cierto prestigio y que esté en las reuniones, que esté con ellos tomando algo, quizás, ¿no? Y, pero no, a ver, de algún modo, cuando se le pregunta por si va a regresar a España a vivir, ya sea a Madrid, a Galicia o donde sea, realmente cuando se le pregunta es por qué cada vez acude más, le tira, evidentemente, estar con su gente, porque al final, por mucho dinero que hay y por mucho uno quiere estar con su gente, ¿no? Entonces entiendo que al final, si se viniera de nuevo a España, tendría que declarar de algún modo todo, ¿no? Todo lo que es, su economía, sus ingresos y, a ver, claro, ahora mismo está en Abu Dhabi que allí lo que hablan entre los jeques y él, pues queda entre ellos, ¿no? Bueno, de hecho, insisto, seguramente les convenga a los dos, tanto al rey Juan Carlos como a los propios jeques de Emiratos de Abu Dhabi, ¿por qué? Pues porque seguramente eso le dé cierto cacheo, prestigio, el hecho de tener a un personaje de la realeza en tu país, en reuniones y en eventos, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo.